Esta actitud fue parte de esos magistrados del TCJ, que todos sabemos que actúan escuriamente, ilegalmente. Sabemos cómo fueron ellos electos, entre comillas, que ahí se encuentra un diputado que votó por sí mismo, el colmo. Sabemos que no siguieron lo que es ese concurso que debían hacer esas personas, esos magistrados, entre comillas, que hoy se encuentran allí. Sabemos que están al servicio solamente del PCV y al servicio de Nicolás Maduro y su camarilla. Así que no nos sorprende cada una de sus actuaciones, que insistimos, son inconstitucionales, son espudias, son ilegítimas, porque ilegítimos son ellos desde el momento en que no respetaron la constitución, en que no respetaron el mandato del pueblo y que ilegítimamente se constituyeron como magistrados del PCV y no al servicio de Venezuela. ¿Cuál es su mensaje a las Fuerzas Armadas ante una posible represión para evitar la protesta pacífica el día de hoy hacia el Tribunal Supremo de Justicia? Mira, estamos total y absolutamente claros que no son todas las Fuerzas Armadas, que es solamente un grupete que está defendiendo sus intereses. Las Fuerzas Armadas también son pueblo, las Fuerzas Armadas también son ciudadanos, Las Fuerzas Armadas también tienen padres, madres, hijos, hermanos que están sufriendo y padeciendo y que el día de hoy le dan gracias a que hay temporada de mangos en Venezuela porque van a comer, porque van a tener algo en sus estómagos. No es posible que un país que ha sido tan rico como Venezuela hoy día le dé gracias a Dios porque estamos en temporada de mangos. En que hoy día nuestra gente, nuestro ciudadano, nuestra familia, no pueda comprar un medicamento o una cimprarina en un supermercado o en una farmacia. Esto es lo que está viviendo Venezuela y eso mismo lo están viviendo las Fuerzas Armadas de nuestra nación, en donde sabemos que sí hay gente honesta y que tiene el corazón enterrado en esta tierra. Así que esos pocos que nos intentan amedrentarnos, que nos amedrentan, es así, que nos violentan, que nos persiguen, que nos golpean, a esos pocos van a tener que darle la cara en algún momento a la justicia venezolana cuando vuelva el Estado de Derecho a Venezuela. Pero a esa gran mayoría de gente honesta que está en las Fuerzas Armadas les hacemos un llamado a la conciencia y que se apeguen a la Constitución y a las instituciones de acto.